hola hola chicos cómo están que me cuentan bueno yo estoy por aquí sacándole toda la hierbita a estos catos porque tenían bastante hierba y la estaba sacando y sacando entonces pensé por un momento bueno si estoy sacando la hierba de mis catos porque no prendo el celular hago un vídeo y allí hablamos un ratico bueno entonces estaba organizando unas cosas estaba como acomodando unos cartos en su lugar haciendo varias cosas a la vez y sacándole toda la hierba porque como ha estado lloviendo entonces hay mucha mucha hierba que alcanzó los que alcance por acá y esta hierba se amontona por cantidad bueno yo les voy a hablar un poquito de el cuidado de como yo cuido mis catos los tengo en un sustrato bastante bastante mineral y creo que más o menos o sea yo no lo no lo hago por medidas sino por por a ojo todo yo trato de echar como pongamos un 20 por ciento orgánico un 30 40 por ciento mineral entonces eso hace de que los catos mire mire esto estén se pongan muy bonito se pongan gorditos y crezcan rápido porque la verdad si crecen muy rápido yo me he puesto a ver qué y partes que dicen no es que los catos se demoran un año para estar de un tamaño más o más o menos grande que se demoran año año y más dos años pues para uno verlos todos gigantes entonces yo veo que mis catos me han crecido rápido me crecen rápido entonces yo digo que tal vez el sustrato todo lo que les preparo bueno el sustrato que yo manejo es pura es piedra pomes perlita en caso de que yo no tenga esos productos yo agrego de esta piedrita de esta gravilla que ven aquí encima que es con que decoró por encima no más que todo no tanto que decore sino que esto lo hago como para que en el momento de regar o en el momento de que llueva el agua no salpique aquí y se empiecen a mojar todos los catos eso trato de hacer y y como les digo sin tengo piedra pomes ver mi culita perlita les aplico en caso de que yo no tenga entonces cojo gravilla número uno gravilla número dos manejo de las dos de la más delgada y de la más gruesa de manejo de las dos y lo que así es indispensable para mí el humus de lombriz ese sí es indispensable que no me puede faltar el humus de lombriz y un abono que yo uso que yo en en este canal lo enseñe a hacer de puras cascaritas tostadas bueno secadas al sol de huevo y también cascara de papas cascara de plátano maduro todo eso yo lo pico bien pequeñito y lo aplique lo muelo cuando ya está tostado lo muelo y lo aplicó en él en el sustrato entonces creo que es muy buen abono para ellos mire toda esta hierbita que irla sacando porque si no después ella va a crecer y las raíces se van a envolver en las plantas y después cuando las vamos a sacar va a lastimar las raíces de las demás entonces hay que aprovechar para sacarlas así pequeñitas mire cómo salen de paso este catos y espera y me acomodo este catos lo tengo este me lo sé que yo una amiga no creo que enfoque bien no quiere enfocar bien bueno no sé es como muy bonito no enfoque bien bueno aquí lo logré enfocar mire este catos y el otro tiene un poco de de hijitos todos pequeñitos mire lo como están ya sé que ha dado sus raíces porque ya los raíces ya tiene raíces casi que no se demoró bastante pero bueno ya aquí le voy sacando todo está este trébol da unas semillitas y ellas estallan ya lo que estallan se riegan toda la planta eso también trato de como de cogerlo bien y quitárselo y estar pendiente porque el trébol si se pega bueno corramos este de aquí chicos todo esto que quitárselo estos catos se han mojado bastante porque todo este tiempo ha estado lloviendo ya llevamos más de dos semanas con con invierno pero ya vi que estaban demasiado entrapados y aún están entrapados bastante entonces los tengo ya les puse una protección para que no se me mojen más ya que queden con este con esta humedad hasta que ellos ya vayan secando pero no me preocupa porque como digo el sustrato es bastante orgánico entonces no me preocupa eso mire chico estos catos yo hice este trasplante con ustedes estaban como más pequeños y mire ya lo como como están de grandes este trébol está bien bien metido por acá tengo que buscar es como el tallo para lograrlo sujetar lograrlo sujetar desde abajo para no arrancar solo las hojas entonces hay que hacerle mantenimiento quitarles toda esa hierba y tus plantas te lo van a agradecer y van a poner más bonitas porque la hierba también son unas que se alimentan de de los nutrientes de la tierra entonces qué pasa que ellas se van a nutrir bien bueno se van a poner bien bonitas y la planta que queremos que ponga bonita no va a lograr absorber esos nutrientes entonces se van a estancar es por eso hay que quitarle toda esa hierba chicos ahí me disculpen estoy moviendo mucho el celular pero es que estoy moviendo mucho la mano pero bueno estamos es como conversando un poquito a mí me gustan mucho las suculentas y me gustan me gustan porque hay suculentas que son muy muy hermosas de unos colores súper espectaculares unas unas divinas que me encantan unas variegadas otras normales hermosas pero yo me incliné más me inclino más como por los catos porque me parece que son más resistentes también pues tienen muchas formas muy bonitas en mi inclino más por ellos aunque también tengo suculentas pero yo no voy a decir que no mire que para que aquí tengo una tengo otra por acá tengo otras y por ahí al fondo detrás de este plástico tengo un poco más entonces no digo que sólo tengo catos tengo suculentas también pero me inclino más por los catos me parece que son más bonitos vea tengo para trasplantar este también pero por ahora está aquí y casi todos los catos están dando hijitos mire allí está dando uno pequeñito todos los catos están llenando de de hijitos por ahí hay unos otros están llenos de flores otros ya están para florecer entonces me encanta también la floración de los catos muy linda tiene variedad de colores variedad de flores y eso los hace ver muy bonitos también quería hablar un poquito sobre el cuidado de la de los aloes y las gasterias ya que una suscriptora me preguntó que yo cómo hacía para tener unas 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 Abortias unos Galopiesto y las gasterias están bonitas bueno en ese caso también manejo lo mismo que manejo con los catos igualmente lo mismo en sus trato aplico lo mismo pero a ellas yo las tengo como más en sólo luz filtrada y en unos casos le da muy, le da el sol de la mañana, nada más yo no las tengo al sol directo todo el día y tampoco las tengo en en vea, esto tiene un poco, mire este por lo menos aquí, mire mire, las vieron como salieron un poco de pepitas, por ahí volaron yo creo, después hay que sacarlas cuando ya dé las hojitas entonces manejo lo mismo con ellas y les encanta también el agua bueno, yo soy más bien de clima como caliente como, o sea el clima mío no es demasiado lluvioso este tiempo porque estamos en temporada de lluvias pero no es que mantenga ay no, por aquí voy a dañar unas no es que mantenga todo el tiempo ay espérense un momentico ah, vea, mire los fruticos de véalos pero todavía no han reventado estamos en tiempo de lluvia pero tampoco todo el tiempo así porque cuando se dice hacer calor es demasiado entonces les da buen rayito del sol de la mañana y en la tarde ya da la sombra o sea, el sol que le da las abortias que son todas estas que están aquí solo es sol de la mañana en la tarde ya no tienen sol y como les digo les encanta mucho el agua qué más les hago con ellas cuando las abortias están bien hidratadas estas punticas todas son sanas no les da no tienen nada pero cuando las abortias no están hidratadas que les hace falta agua todas las punticas como esta que se ve aquí se secan todas las puntas se secan de las abortias entonces eso es señal de que les falta agua igualmente las igualmente las abortias las abortias se le arrugan son las hojitas vea, este sí estaba grande mire, vea, esas raizotes eso es lo que digo entonces ella bien contenta se alimenta de del sustrato de los jabonos menos de lo que tenga y la plantica es la que queda por ahí a la deriva vea chicos esto es de flores que tuvo no polinizó nada entonces de una vez la retiro este floreció muy bonito yo por ahí creo que se los enseñé por acá hay otro también mire y por aquí ha terminado de florecer aquí hay más hierba hay bastante hierba claro y como estamos en tiempo de lluvia la hierba como que se se sale más y también la hierba viene de de la tierra negra que uno usa también muchas veces de lombriz también viene salen hierbitas porque obviamente pues es una es una un sustrato que es preparado a base de de productos orgánicos ¿no? entonces por eso también sale y otra cosa que lo que más suelta eh mastico es la cascarilla de arroz ese sí trae homenaje una cantidad de arrocitos en el en la inmatera esa es otra que se me había olvidado y si les también aplico cascarilla de arroz me gusta usar la cascarilla de arroz hasta el momento a mis plantas no me les ha dado nada con usar eso siempre es la primera que siempre he usado desde el principio cuando no conocía ninguno de los demás productos que humo de lombriz que que marmolina bueno eso tierra de diatomeas que bueno una cantidad de cosas vea esto ahí se va mire va botando hasta las piedritas que está bastante larga mire chicos esa raízota que botó este este mero pasto vea mire vea ese pastico tan pequeño mira esa raízota criándose bien bonita en mi catos y esta está durísima de sacar a esa hora la cojo de allí y la saco por acá hay otro que también tiene un pasto gigante sino que como que no alcanzó mucho para allá entonces eso les digo que ese es el modo de cuidar mis catos y mis suculentos cuando está lloviendo yo las dejo que se mojen lo que llueva por ahí si dura por lo menos estos ya llevaban casi una semana mojándose esos llevaban mojándose pero a lo último dije no les voy a quitar eso ya porque de pronto me ya demasiada agua también es malo y le quité le quité eso y ahora ya las tengo con plástico hasta que el sustrato se seque bien pero del resto yo me demoro mucho para regar los catos me demoro 15 días a veces me demoro un mes ya cuando los veo a ellos que están como a punto de desmayación entonces ahí sí carla corre a regar sus catos y al otro día ya amanecen ellos divinos vea esto entonces chicos bueno chicos me tocó que parar el video un ratico porque me llegó una visita pero bueno no fue no fue mucho lo que duró por acá por acá tengo estos mire esto tiene más hierba sé que está lo limpiando yo me la paso limpiando hay unas que están súper grandes súper pegadas se cortan pero yo estoy briego como hago y lucho hasta que las saco de raíz estos catos no se pueden medio tocar porque se llena uno de pelucita y esa pelucita sí que pica bueno a ver ahora sí qué más hago aquí le voy quitando a esto a esto poco a poco bueno mire mire esta esta se creció vea esta hierba tan grandísima esa me toca que ver como la saco de raíz y mire esta hierba tan ay chicos pero qué bonita mire mire las florecitas todas moraditas ay qué bonita que se ve una hierba con una flor bien bonita esta también tiene ay sí mire moraditas moraditas se ven hasta bonitas es que dan unas flores hasta bien bonitas igual que los trébol también dan unas flores súper bonitas yo las dejo que floreen cuando ya terminan floraciones y las saco las quito pero las veo unas son rosaditas y las otras son amarillitas pero son más bonitas bueno creo que ya quiere llover chicos yo creo que me va a tocar que dejar hasta aquí porque aquí ya ya me empieza a caer agua en los pies no me gusta mojar bueno eso era lo que quería hacer con ustedes conversando un ratito mientras estaba limpiando aquí mis cartos vea ese me toca que limpiarle todo eso pero ese sí me toca que sacarlo de allá y ponerme a quitarle con mucho cuidado porque está demasiado demasiado lleno de hierba y está grandísimo ese está en una bandeja grande mire esa como está también esta esta también está llena de hierba ese que está aquí también o sea tengo bastante trabajo para hacer y me toca hacerlo porque no le puedo dejar esa hierba vea chicos y para completar mire este aquí también ha dado florecitas son como un rojo oscuro casi tirando a negro más bonitos entonces aquí vamos haciendo esta también ustan hace por todos lados yo la saco y vea por ahí por allí aquí hay otra por ahí en cada matera hay uno de esos esos calanchois que son muy bonitos pero super canzones bueno chicos yo creo que yo no yo esto ya lo voy a parar aquí y gracias por acompañarme en un ratito aquí sacándole hierba a este este también tengo que sacarlo aquí porque esto se le pegan a espinas y eso y duele entonces me toca que sacarlo aquí ponerme a limpiarlo por aparte entonces ahí voy ahí van todas mis plantas bien bonitas gracias por acompañarme no olviden suscribirse a mi canal darle un me gusta y comenten a quien de ustedes le fascina sacarle hierba a su jardín porque a mí es una que me gusta ponerles ponerme en esas sacándole la hierbita ponerme con una pinza con dedicación me encanta entonces cuéntenme ustedes a mí les gusta sacarle hierba o les da pereza bueno entonces ahí me lo dejan en comentarios ahí los estaré leyendo y chicos pues nada solo quería darles las gracias porque siempre están ahí apoyándome y veo que esta vez me han apoyado bastante mis videos a todos ustedes muchas gracias porque vi muchos comentarios muy bonitos de ustedes a todos los leí y mantengo revisando mi mi canal para leerlos a todos para que no se me acumulen tanto y poderles responder a todos y me gusta responderles para que todos sientan de que si los estoy leyendo me gusta eso y quisiera que siempre fuera así si tuviera muchos 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 miles y miles poderles responder a todos porque esa es la idea de uno hacerlo sentir bien de que no de que respondamos todo lo que preguntan entonces eso me encanta y ya se está alargando la conversación para la chica que me preguntó sobre cómo los cuido ya le dije cómo los cuido espero que tomes un poquito de lo que dije y no pues que se te pongan muy hermosos y a todos ustedes los catos que se les pongan bonitos todas las suculentas que sean jardines mejor dicho gigantes hermosos vivos llenos de vida y con ese amor que ustedes les dan yo sé que sí bueno chicos entonces ya no más dejemos como tanto bla bla y chao chao chicos Vamos a ver. Vamos a ver.